Vamos a ir de entrada con gente del oeste. Y el oeste... Gente de bien. El aguante. Gente de bien. Es como Mónaco. O sea, el oeste es Mónaco. Es un principado, exactamente. ¿Sabés que me pone nervioso ver la silla fuera de su lugar? Hasta que venga la invitada porque me desespera. Se dieron cuenta, ¿no? Hoy estamos con Tok Tok y eso me estaba volviendo loco. Bueno, es Marcelo de Moreno. Aplausos fuertes, por favor. ¡Vamos, Marcelo! ¿Cómo le va? Hola, ¿cómo anda, amigo? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? ¿Cómo estamos? Hola, ¿cómo le va? Me encantó saludarte. Le quiero explicar una cosa. El look de Newell's le queda lindo. Bueno, qué poco, caballero. Es de dama antigua. Pero vine muy autóctona hoy. Pero si usted es la carne argentina. Sí, sí. Tiene gente de otros países para conocer y comer un asadito. Bueno, usted es la síntesis de la carne argentina. Me dio como que me desmayo. No, no, tranquila, tranquila. Yo te pido disculpas, pero tengo un problema con esta chica. Que, por ejemplo, es el único caso que entra a la secretaria y saluda. ¿Usted es secretaria? Bueno, en realidad yo soy para lo que te sirvo, ¿me entendés? ¡Bueno! ¡Bueno! Es un canal hermoso, es un canal hermoso. Gracias Tony, gracias Hoyle, gracias Gonzalo H, porque el apellido no me sale. Honey Wung no me sale. Bueno, ¿cómo le va, señor? ¿Cómo le va? Todo bien. Tengo la sensación que va a ser una imitación. Exacto. ¿A quién vamos a ver? Ulises Bueno. Un poquito de cuarteto. ¿Sos cordobés? Para poner la alegría. No soy cordobés, pero no importa. ¿De dónde sos? Yo nací en Tucumán. Ah, Tucumán, muy bien. A los cuatro años vine acá a Buenos Aires, no me fui más. No te fuiste más. Y el corazoncito de Córdoba, de Fernet. Pero bajando, cuando bajás por Tucumán, pasás por Córdoba. Exacto. Y ahí te agarra el amor por el cuarteto. Por el cuarteto. Muy bien. Vamos con todo entonces. Arriba, para empezar el viernes. Vamos a mover las cachas el día viernes. Para festejar el 25. Vamos con el amigo. Las palmitas, arriba, arriba, arriba. ¡Las palmas! Un saludo para la gente de San Pedro, para la gente de Merro, de Moreno. ¡Arriba las palmas! ¡Vamos, Ulises! Un poquito de cuarteto, che. Y como dice, a ver, a ver, a ver. Tú, que vienes a buscar, pidiéndome perdón. Llegaste un poco tarde, solo mira tu reloj. Tu tiempo ya pasó, me cansé de esperar. Te dije que sería la última oportunidad. Ya basta de engañar, ya basta de sufrir. Tú, que preguntas por qué, si lo entiendes muy bien. Son tantas las mentiras que ya no quiero creer. Que me quieras vender, que tú vas a cambiar. Ya deja de inventar historias que ya me las sé. Te miras al espejo y no sabes lo que ves. ¿Cómo dice? Tú, jugaste a ser ladrona de mis sueños. De nada me sirvió, ni el llanto ni el dolor. Pensando que algún día todo cambiaría. Ahora mírame y dime lo que ves. Desde que tú ya no estás en mi vida. No sufro por tu querer y me siento tan bien. Y te aseguro que no cambiaría ni un solo momento. Que estoy viviendo ahora sin ti. Y las palmitas. Ahora mírame y dime lo que ves. Desde que tú ya no estás en mi vida. Desde que tú ya no sufro por tu querer y me siento tan bien. Y te aseguro que no cambiaría ni un solo momento. Que estoy viviendo ahora sin ti. ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Vale, dale! ¡Arriba, arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Muchísimas gracias. Gracias, querido. No, gracias a vos. Vaya para allá. No puedo bailar, no puedo coordinar los movimientos. ¡Estupiste muy bien! La quise hacer girar, casi me ahogo. ¿Quieres hacerlo con bailar? ¡Que nos caigas, por favor! Yo les pido disculpas, ¿verdad? No, pero es un problema en la cadera, como que no... Le doy la orden, la gamba, no. Y no te pongo. No te pongo. No te pongo. No te pongo. Yo quería hacer esto, vení. Sí. Quería hacer esto a casa. Traerme y hacerle la vueltita así. Y ahí... ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Esa sí. Por favor. Perdón, ¿quién dijo Piquín por ahí atrás? Beso a Piquín. Soy Piquín el día que se golpeó pobre con el coche. Fue el irresto el que te mandó Piquín. ¿Irresto te dijo Piquín? No, ¿no? No, nunca. No se haga el novolu, ¿eh? No, nunca. Bueno. Vamos a ir con Alejín. Alejín... ¿Por qué se llama Alejo, digo? ¡Ah! Caliosamente. Caliosamente. Alejo de San Telmo. ¡Aplausos fuertes, por favor! ¡Aplausos! 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 Pero... ¿Por qué? ¿Cómo estás? ¿Se conoce? ¡Ponete el micrófono en la boquita! Hola, hola, ¿se escuchás? Sí, sí, se escucha, se escucha. ¿Cómo estás? Vení que vamos a contarle a la gente porque... Bueno, vos siempre que... Siempre el micrófono a la boca. Siempre acá, siempre acá. Vamos a contarle a la gente un poquito. Nosotros hicimos un ensayo y convocamos gente del público. ¿Vos me estás escuchando en este momento? Hoy así. Perfecto. El micrófono a la boca, ¿qué le dije? Hoy así te estoy escuchando. ¿Qué le dijo el tío? El micrófono a la boca. Bueno. La cosa es así. ¡Comprá el UGIN! Él vino al ensayo y es más, me pidió una foto. ¿Eh? ¿Digo bien? Hoy así. Porque él es influencer. ¿En serio? ¡Ah! Él tiene 12.000 seguidores. Sí. Es mucho. Y ya a partir de 10.000 son influencer. Claro. Bueno, ¿sabes qué? Yo lo estoy siguiendo. A ver. Lo sigo en las redes. Ojo, ¿eh? Ojo. No, 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 tranquilo. A ver, un segundo. Permiso, señor director. Voy a... ¿Qué es lo que pasó? Creo que este chico pone fotos... Perdón que lo diga así, pero está mostrando la cola. A ver. No puede ser. Mostra la cola. Está todo roto. Ahí está. ¡Buuu! No, pero para. Para, bueno. A ver. Che, ¿qué pasó? Pará, un segundo. Muchachos, por favor, díganme qué opinan de esto. No está tan mal. Está muy bien. Al contrario, está muy bien. O sea, no es un desnudo. Rata, solamente chequear nada más. Chequear la cola. ¿Cómo le encanta? ¿Qué opinan de esto? Rata, por favor. En una palabra, ¿cómo lo puedo describir? No tiene palabra el tío. Bueno, calzaloto el teléfono. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué bien, güey? ¿Qué bien, güey? ¿Quién no tiene una foto en box? No, ya sé. Yo la única foto parecida que tengo es con un boxer que es de un vecino que tengo que cada tanto se lo paseo. Volvamos al escenario. Lo tuyo juego. Lo tuyo es el escenario. Entonces, yo le quería contar a la gente que él vino a una prueba que hicimos, pero él se presentó, mandó su video. ¿Digo bien? Sí, exacto. Perfecto. Hoy está tímido por las cámaras porque aquel día estaba desenfrenado. No, no, yo quiero que desfile esta bomba que tenemos acá. No, no, no. No me maneje el programa. Bueno, es que yo tengo un poco de eso, pero... O sea, quiere hacer al revés, haga una cosa. Conduce usted. Yo soy usted. ¿Le parece bien? Mandame la música que entro. Vamos a ver cómo lo maneja, por favor. Vamos a recibir a Lejo de Santelmo. Un fuerte aplauso, por favor. ¡Eso! ¡Qué adiós, Lejo! ¿Cómo va? Bien, bien, muy bien. Soy influencer. ¡Ah, mirá! De una lo tiramos, ¿eh? Sí. ¡Me encanta! Y tengo... Mi fuerte es este, mirá. ¡Buena tora! ¡Ah, pero qué sexy, Alejo! Por favor. Parece ya un cumpleaños de 15 a las 5 de la mañana, todo mamado, ¿no? Bueno. Haciendo cualquiera. Bueno, me gusta que leales a la gente, directamente a tu público, a tus 12.000 seguidores. Les mando un beso para toda la comunidad. Los quiero mucho. Gracias a todos por el apoyo. ¿Qué comunidad? ¿Tiene un acuerdo con la línea de teléfono? ¿A qué comunidad? No, a mi comunidad de seguidores. ¡Ah! ¡Ah, bueno! Bien. Perdón, ¿hay un presidente de la comunidad de Alejo? Eh... O sea, hay una presidenta del club de fans que es... Ah, ¿tienes presidenta del club? ¡Joyle, no lo quieras bajar! ¡No, no lo quieras bajar! ¡Es la que manita del club! ¿Cómo es el nombre del club de fans? ¿Cómo es el nombre del club y la presidenta para...? ¿Cómo? Alejo Iván Fans. Y hay en Facebook otro que se llama Alejo Iván Oficiales. Perfecto. Y la presidenta, ¿cómo es el nombre de la presidenta? Eh... ¿Qué qué? No, no, no. Sí, sí, sí. No sirve a nadie. Es más, me hizo sacar una foto y me pidió... Porque este no es su mejor perfil, es el otro, es de este lado. Claro, no, obvio. Y me pidió que yo haga esto, mirá. Busca una foto. Che, pero me estás quemando, mirá. ¿Cómo es la dirección para que te encuentres y vean la foto? Es Alejo Iván OFC todo junto. Perfecto, es complicado. Tengo que ver el tema del nombre porque hasta que encontrase eso es un kilómetro. No, es como Alejo Iván OFC. Vamos a bailar, vamos a bailar. Oficial. Vamos a perrear. Rompela toda, como los jeans, rompela toda, eh. ¿De dónde sos? Vamos, Alejo. De San Telmo. De San Telmo, muy bien, eh. Barrio Guerrido. Sí, 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 obvio. Nací en Santa Cruz, un beso para toda la gente de Santa Cruz. Perfecto. Pero ahora vivo en Buenos Aires. Muy buenos días. ¿Cómo, cómo? Me están diciendo que tenés algo de Justin Bieber. Es igualito. Bueno, gracias, no sé, me siento alagado. Yo tengo una camisa de los nocheros hoy, por ejemplo. Vamos a ver. Tres, dos, uno, rompe a Nene. Vamos, Alejo. Vamos. Mirá. Su fuerte. Calentó Santa Cruz antes de venir. Los pantalones se rompieron del movimiento. Y ahí va. Su fuerte. Qué me venís con el Chenex. Arrote, que los floppy te sobro. Para vos, golpene. Vamos, Alejo. Esta para vivir en Miami. Esta para vivir en Miami. Como yo te gusta bailar cuando suena el demón. Y la busca. La busca. Se pone bailando contigo. Se pone bailando contigo. Se pone bailando contigo. Lo sufre porque tú era como yo. Te gusta bailar cuando suena el demón. Eso. Esa me gusta cuando le tenés la manito. Se pone bailando contigo. 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 Me gusta bailar cuando suena el demón. Me gusta bailar cuando suena el demón. Me gusta bailar cuando suena el demón. Bebé, muy criminal. Criminal, muy criminal. Pero esto está subido de tono. ¿Qué caliente? Esto está subido de tono. Hay que chequear, chicos. Tengo abuela del otro lado, por favor, a los 24 años. Buen día. Me gusta bailar cuando suena el demón. Es un país hermoso, es un país, los que se van afuera la verdad no tienen un joraca. ¿Qué hacemos, Fancho? Estoy bien, estoy bien. Le humectamos la boca y ¿qué más? Me estoy preparando para el bailando. Me están usando, se juegan. Qué cosa, me estás usando para llegar a bailar, ya te entendí todo. Bueno, contame un poquito cómo viviste este momento, el meneo. Bueno, bien, qué sé yo, bien. ¿Sentís que han subido seguidores a partir de este momento? Sí, puede ser. Puede que sí, puede que no. ¿Cuántos llegaste hoy acá? ¿12.000 cuántos? 12.000 clavado. ¿Estás clavado? Sí. Clavado y con la boca seca. ¿Cuál es pelado? ¿Le puedo preguntar cuál es el horario para subir una foto o un video? Sí, tips como para reventar, porque yo quiero sumar seguidores. Me gustaría que me robes así, me sumás seguidores. Dale. ¿Cuál es el tip, el momento justo para decirlo? ¿A dónde tengo que mirar yo? Porque yo estoy como... No, mira a todos. Mira a todos, somos un equipo, un grupo de autoayuda. Sí. Dale, bueno. Entre las seis de la tarde y las nueve es el mejor horario. Mirá. Es cuando los chicos, o sea, por ejemplo, si tenés público menor llegan del colegio, si tenés público mayor también llegan del trabajo. Sí. Es como que están ahí, se conectan. Entre las seis y las nueve de la noche. Sí, las seis y las nueve de la noche. ¿Qué tenés que tener para ser un influencer? Esto, esto y esto. Calzano, te preguntás mejor que el Rodri, querido. Para ser un influencer yo creo que hay que influir justamente en la gente. Claro, claro. Para ser un formigador hay que formigar. Para ser un bonfista hay que darle a la pelotista. Yo, por ejemplo, la gente me sigue porque le gusta como canto, como bailo, como soy. Y además siempre estoy ayudando a mis seguidores porque me manda mensajes o, por ejemplo, me cuentan... ¿Es como tipo, Luisa, te escucho? ¿Te cuentan los problemas y vos ayudás? No, porque a mí me dicen cosas muy lindas. Por ejemplo, que cuando están muy tristes, muy mal. Y cuando ven mis videos les cambio el ánimo, les cambio el ánimo. ¿Qué pasó con la foto que mostramos de acá? ¿Levantó eso? ¿Alegró gente? Sí, bueno, esa foto explotó, explotó. Explotó, explotó. ¿Cuántas preguntas tuvo esa foto? Esa foto tuvo como dos mil más o menos. ¡Eh! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No, no! Decí, por favor, no te quedes con nada en la boca. No la van a encontrar, no la van a encontrar a esa foto. Ah, esa foto no está ya. No, ya no está. La sacaste. La saqué, la saqué. Pero eso, vení, es un secreto también de influencer, que es, calentás un poquito la cuenta y la sacás. Puede ser, no sé. Como la vida, básicamente. Lo dejo picando, no sé. La dejás picando, muy bien. La dejás picando. Me la dejás todas picando a mí también, que me estoy cortando. ¡Pruba, pega! ¡Pruba que te puede ir bien! ¿Quién te dice? Voy a probar. Bueno, la rompiste. Ferchu, la verdad, yo me quedaré a hablar con él horas, sinceramente. ¿Quieren hacerle alguna pregunta más? ¿Qué pasó con Rata? ¿Se fue? ¿Se rajó? Está acá Rata. Rata. Mi madre Nelly no tiene nada que ver. Lo veo a Rata que me viene y me dice, qué hijo de puta. Querido, la rompiste, vaya para allá. Muy bien, ¿eh? Muy bien. Muchas gracias. El micrófono ahí te lo dan a los chicos. Bueno, qué lindo momento se generó, ¿eh? Si estás en casa, ojo que te lo podemos mandar, porque vive en San Telmo, pero estás con la familia. Mira, sigue saludando. Él viene a la cámara y saluda, está enloquecido. Bueno. Ay Dios, este programa realmente nos va a hacer la noche a nosotros y espero que ustedes la estén pasando bien del otro lado. Lorena de Bernal. Lorena de Bernal, fuerte el aplauso. Bienvenida. Vamos Lorena. Bienvenida. ¡Bravo Lore! Unbelievable ¡Ja! Bueno Lore. ¡Es Diosa! Diosa. ¡No, pero no. ¡Potra! ¡Potra! Yo estoy muy emocionado porque la conozco. Poné el micrófono en la boca que grita como una loveura. ¿De dónde se conoce? Ahí está... Es hermosa, está igual, igual, igual. ¿De dónde la conocés? ¡Cobredito de mamá! ¡Mi amor! ¡Tanto tiempo cosita! Son la versión, no sé, son la roca, salvo del aule. ¿De dónde se conocen? Le mando un beso a Susana. ¿De dónde la conocés? Me lo han dicho, ¿eh? ¿Nos conocemos? Obvio. Ponme una música acorde, por favor, porque nos conocemos. ¿Dónde estuviste todo este tiempo? Trabajando, pelado. ¿De qué andás laburando? Ahora estoy desocupada. ¿Necesitas laburo? Sí. ¿Qué te vendría bien? Porque si de todo esto te conseguimos trabajo, este programa va a servir para algo. Te beso desde la punta. No, ¿cómo me vas a besar desde la punta? ¡No! Te quiero tirar un centro como es debido, Lore. Lore, ¿de qué laburas de administrativa? Recepción. Recepción. Sí, de última, lo que sea. Bueno, cualquier cosa, si pueden, porque la verdad necesitan laburar, y esto es en serio, no es chiste. O sea, si les podemos conseguir laburo, se contactan con nuestra producción. Si pueden poner ahora abajo el número del WhatsApp. De lo que venga, ¿en qué zona vivís vos, para que te quedes cerca? Bernal. En Bernal. Perfecto. Claro, hace un rato la presenté como Lorena de Bernal. Claro, básicamente. Entonces, vamos a hacer una cosa. Rapidito. Nosotros nos conocemos de otro programa de televisión. Ella apareció en la calle. Pero vos la mirás con amor a ella. Yo la adoro. Sí. Es más, le pasaron cosas, pero en ese momento estaba comprometido. Ah, bueno. Ahora estás solito. Ahora estás sola. Vamos. ¿Sabés qué te viene bien? Vos estás sola, Lore. Sí. Y bueno, mira. ¿Sabés lo que es? Este viernes, después de las 12, volver a casa solo, pudiendo volver con Lore. Volviste a Bernal con Lore. Yo te alegro la noche, pero no tenés idea. No tengo duda, Lore. Lore, no sabía que tenías además un talento para mostrar. Ay, sí, vio a eso. Ya me había olvidado. Claro. No, este programa es que nuestros talentos se clasifican, jugamos. Pero, ¿cuál sería el talento de Lore? Puedo aplaudir con una mano. No. No. Genia. No, no. Genia. Ídola. Ídola. Los técnicos dicen ganó. Sí. O sea, hace cinco días que vengo, a mí no me dan ni bola. Y a vos te dicen ganó. ¿Ganó? Ya, ¿no? Aparte, lo que aneto que está el rata hoy, te pasan todas, rata. Bueno. Sí. Aplaudí con una mano. ¿Querés desnudarte? Sí. Sí, mi amor, dame. Despacito, no, no. No va a pasar nada que vos no quieras. Otra. ¿Dónde está? Me gusta, Lore. Está divina, Lore. Alejo. Estás hermosa, Alejo. Muy bien, Lore. Ahí está, ponete por ahí, por favor. Me da calor el pelado. Me calienta. ¿Qué voy a decir? Menos, 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 menos. Lo tengo. Dejala hacer. Dejala hacer. Es tremendo. Bueno, aplaudís con cualquiera de las dos manos. Con las dos juntas, con... O sea, con las dos juntas aplaudo yo también. No, no, no. Con las dos. Bien, perfecto. O sea, vos podés aplaudir con una mano sola. Este programa es hermoso, ¿no? Dígame la verdad. Entre la lata que he estado y esto, la verdad que la están pasando bien. Pelado las calienta. Calienta la mano para el aplauso. Arranquemos con una mano sola primero como para entrar en calor. ¿Sabés que sos hermosa? Me encanta. Y ahora dice, ahora voy con esta como si tuviera 40 manos. Ya sé que es la otra ahora. Otra oportunidad. Pero a vos, pelado, no te sale. No, no, a mí no me sale. A vos no te sale. Le voy a pedir a todos absoluto silencio porque tenemos que... Hay cosas que hay que disfrutarlas en silencio. Es como una buena canción. Sí. Claro. ¿Eh? Como un buen vino. Vamos a probar de vuelta esta. Porque hubo tanta alegría ahí. A ver. Te digo, me hizo acordar cuando vivía en Ramos el ventilador que tenía que hacía... O sea, podés decir que sabés aplaudir y que hacés ruido de ventilador berreta. El mío era berreta. Vamos con la otra. El reloj nos jode. Chicos, silencio, por favor. Va a aplaudir con la mano izquierda ahora. O sea, tiene para los dos partidos políticos el aplauso. Vamos a ver. Muy bien. ¿Qué cosas hará con esa mano, eh? No. Ordinario. Perdón. Qué guarango. ¿Qué dijo? Maleducado. No digo, ¿qué cosas hará? O sea, manualidades. Aplaude, aplaude. A él el sonido lo llevó a otro lado. Hay chicas atrás, hasta Laura Curra está atrás haciendo... A ver si puede, en un momento lo vamos a probar. Está, dijo, yo hago toc toc, nos quedamos cortos. Con la mano quedamos cortos. Ahora con las dos. ¿Ahora? Con las dos. Con las dos a la vez. Sí. Qué ruido, aparte, ¿cómo llegás a descubrir que sabés aplaudir con las manos? No sé. Pero sin chocarlas. No sé. No sé. Acá dicen que se te cortó el wifi y ahí empezaste a entrenar. ¿Puede ser? Puede ser, sí. O sea, un día se corta el wifi y vos decís... ¡Pero la puta madre! Y de repente ves que tenés un talento. Y decís... Me cortaron la luz también. ¡Hola, hola, hola! Cuando va al teatro aplaude así. ¿No? Claro. Se tentó, ¿eh? ¡Atención! ¡Una más! ¡Ay, pelota! No me das a llorar que se me corre todo. Chicos, que no llores que se le corre todo el beca. Claro, el matizaje. Tienes los lentes de contacto. A ver si les huelo, no tengo que estar buscando. No, no. Este programa yo agradezco a Tony y a Toca en el 9. Porque la verdad que lo que estoy disfrutando... Bueno. Sí, te veamos con las dos. ¿Dale? ¿Lo hacés con las dos a la vez? Sí. Perfecto. Dos en M. Juntalas para que el sonido se pueda captar. Seguí, seguí. Dale, que me cago. Dale, dale. ¡Ale, a un toque! 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 ¡Ay, carajo! ¡Lore, vos podés! ¡Vamos, Lore! ¡Estás intacta, Lore! ¡Vayan para allá! Muy bien, Lore. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Va a una sentadilla! El limbo. Claro, cuando nos conocimos, le hicimos jugar al limbo en la calle. Y ella quedó que conmigo tenía que hacer el limbo. Entonces, pasaba por abajo una soga. Venimos, mira, según por favor. Se lo muestro, es un segundito nada más. Sí. Si me autorizan. Vamos a probar el limbo una vez. Mirá, esto sería así. Vos ponete acá, vos venís. Sí. Vos venís de este lado. Bueno, nosotros somos la soga. Bajala un poquito. Ahí está. Mirá lo que es esto, ¿eh? Mirá, mirá. Bajá un poquito. Mirá. Lore, vos podés. ¡Genial! ¡Vamos, Lore! ¡Vamos, Lore! ¡Lore, vos podés! ¡Lore, vos podés! ¡Lore, vos podés! ¡Vamos, Lore! ¡Vos podés! ¡Lore, vos podés! ¡Lore, vos podés! ¡Lore! ¡Vaya para allá, Lore! ¡Muy bien! ¡Vamos, Lore! ¡Es hermosa! Se ganó el cero kilómetro. Una 4x4, una casa en Nordelta, se ganó todo. Móvil, micrófono. ¡Fuelo con Lore! ¡Ay, Dios! Bueno, es muy cruel el cartel que dice, ahora sí, un talento de verdad. ¡No, no, no, no! ¿Permitieron? ¿Hace una falta de respeto a Lore? ¡No, no, no! ¿Que vino desde Bernal? ¡No, no, no! No estamos de acuerdo. No, no estamos todos de acuerdo. La verdad que si vamos a laburar... A Lore no le hará falta dar respeto. Si se trabaja... Quedate en plano, Ferchus. Si se trabaja en estos términos, no. Pero es profesional. Esa es a Mateo. Perfecto, es a Mateo. Vaya para allá. Ahora un talento de verdad. Es muy fuerte. A veces vos venís con toda la ilusión... Lore, no te lo mereces. Y un productor insensible, o una productora en este caso, te pone un cartel, ahora un talento de verdad. Lore, tranquila. ¿Estuviste divina? Nosotros te bancamos, Lore. Un aplauso para Lore.